Sí, tuve una carrera muy linda, y bueno, muchas gracias a mi mecánico, a todos los que me acompañan. Estuvo medio difícil la carrera, pero bueno, se pudo ganar. ¿Muchas motos? Sí, muchas motos, cerca de 50 motos. Así que bueno, dividieron las finales y vos te quedaste con una. Sí, con la bandera cuadro, gracias a Dios. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Habías corrido alguna vez acá en el circuito? ¿Cuánto haces justamente que estás corriendo? No, nunca pude correr acá en el sur, pero arranqué el año pasado a fin de año. Bueno, esta es mi décima carrera. Así que bueno, me imagino muy contento porque ganarlo junto con la gente de San Carlos. Sí, muy contento por la local, así que... Bien, ¿cómo vas en el campeonato? Décimo voy en el campeonato. Bueno, pero hace muy poquito que arranqué. Sí, hace muy poquito que arranqué. Bien, ¿la expectativa, la intención es continuar? Sí, sí, es aprender de los demás también, hay que aprender. Bien, ¿a quién se lo dedicamos, Rodrigo? A mi mecánico, a toda mi familia que me acompaña. Y bueno, a todos los que me apoyan. Bueno, a seguir. Muchas gracias. Sí, sí, por suerte en nuestra categoría casi 50. Empezamos bien el fin de, clasificamos séptimo, tercero en la serie y después en la final se nos complicó, así que no sé ni cómo terminé. Lo importante es llegar. Exactamente, llegar y divertirse, que es lo que venimos. Bien, estuvimos viendo en estas dos carreras, la estándar, que hay muchos chicos de San Carlos que, como pueden, tratan de disputar un poco el vicio. Sí, sí, exactamente. Por suerte somos muchos de San Carlos y bueno, entre todos estamos apoyando acá la pista también para que todo vaya hacia adelante. Y volvió el Sonal, ¿no? Aquí al circuito. Exactamente, exactamente. Nos queda cerca, así que todo bien. Bueno, ¿disfrutaron este domingo? Sí, sí, por suerte sí. Bueno, mucha suerte. No, gracias. Hasta luego. Sí, la verdad que pudimos ganar de local. Es la primera fecha que corremos el Sonal en el libre y bueno, bastante bien. Empezamos con suerte. ¿Por qué no habías podido correr? ¿Porque estabas en otra categoría o tenías otros objetivos, por ejemplo el CAM? Sí, estábamos más enfocados en el CAM y bueno, estábamos sin mecánico en el CAM la última fecha y entonces ahora pudimos conseguir mecánico y vinimos a probar el Sonal. Así que la verdad que bastante bien, ¿no? ¿Qué sensación deja correr ante toda la familia, los amigos que estén bien cerquita apoyando? La verdad que me gusta mucho correr de local. Es muy lindo, mucha gente apoyándote y sirve como para que vean cómo van progresando los pilotos, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y también después es una antesala del CAM que ojalá, ¿por qué no? Sea el mismo resultado. Sí, vamos a esperar, vamos a ver que si podemos llegar a hacer un podio o algo de eso, ¿no? Por supuesto. A seguir y bueno, ¿a quién le dedicamos este triunfo? Y le dedicamos este triunfo a todo el Garrolo San Carlos, a Transporte San Francisco Javier, a Chacinados Huelchem, a la comuna de San Carlos Centro y al mecánico que es de Suardi. Y nada más. Y a apoyarlo. Estamos con Benja Peralta después de lo que ha sido la carrera. ¿Cómo estás, Benja? Y bueno, contanos cómo te sentiste en esta carrera. Estoy bien y la carrera estuve bien. ¿Sí? ¿Te gustó correr acá en San Carlos? Sí. ¿Fuiste uno de los que junto a papá prepararon la pista? Sí. ¿Trabajaron mucho? Sí. Contanos qué te tocó hacer a vos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la pista? No, nada. ¿Nada? ¿Vos viniste a acompañar? Sí. ¿Y recién dieron una vueltita y toda la gente los aplaudió? Sí. Está bueno esto, ¿no? Sí. Bueno, ¿quiénes te acompañaron hoy en la carrera? Y toda mi mamá, mi papá, todos. ¿Todos? Bueno, ¿y ahora vas a seguir corriendo? Sí. ¿Sí? Bueno, mandale un saludito a los que vos quieras. A mi mamá, a Matías Gril y a todos los que me dan una mano. Bueno, estamos con Tizzy Gorgo y sus compañeritos, sus amiguitos. Bueno, después de que terminaron dos carreras, te tocó correr, Tizzy. ¿Recordás cuáles son? La de la escuela y la del mini. ¿Te gustaron las carreras? ¿Cómo fueron? Contanos algo de cómo fueron las carreras. ¿Lo que te acuerdas? Sí, me gustó. Pasé cosas difíciles cuando me caí, pero hay que seguir. Hay que seguir. ¿Cómo te gustó que sea acá en San Carlos, junto a toda la gente que los vino a apoyar? Ajá. ¿Sí? ¿Quiénes te acompañaron? ¿Quiénes están con vos hoy? Mi papá, mi mamá, mi tía, mi primo y mis abuelos. ¿Te gustó este domingo de carreras? Sí. Bueno, ¿y a quién le querés mandar un saludito? ¿A quién le querés dedicar? Bueno, a todos los que estuvieron a acompañar. A mi nono. ¿A tu nono? Bueno. Felicitaciones y a seguir. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la nota. Gracias a todos los que se acercaron a la carrera, disfruté un lindo día de moto. Sí, la verdad que sí, en 110 veníamos segundo, siendo una muy buena carrera. Y en la última vuelta se nos sale el carburador, se para la moto, un poco amargado, pero bueno, son así, son carreras y esto da revancha. Y bueno, la revancha te la dio esta categoría. Sí, ni hablar, esto es una categoría que yo estoy haciendo experiencia, porque hay 125 graduados. Contento, porque cada vez voy agarrando más confianza con la moto y me voy afianzando cada vez más la categoría. Y se hizo realidad este deseo de correr en San Carlos, ¿no? En el Sonar. Así es, fuimos a correr en moto de local. La verdad que contento, muy lindo. ¿Quiénes te estuvieron acompañando? Porque sabemos que son muchos más los que siempre se prenden cuando es así cerquita y cuando uno es local. La verdad que sí, toda mi familia, todos, mis amigos, que todos, siempre me ayudan mucho para todo esto y bueno, toda la gente que se arrimó. Bien. Bueno, ¿ahora continuar un poco con el CAM la semana que viene o descansamos y después apuntamos para otra cosa? No, no, el fin de que viene tenemos forre, lo que es el CAM, así que ya vamos a enfocarnos en eso. Bien, así que bueno, hoy un lindo domingo, se disfrutó y bueno, a seguir, como vos decías, tomando mucha experiencia y disfrutando lo que es el motocicleta. Así es, la verdad que sí, lo disfruté mucho de correr acá del local, así que contento, contento. Dejame agradecer a mi papá, a mi mamá, a toda mi familia, a mis hermanos, que hacen un sacrificio grande para que yo esté, todos mis amigos que me bancan siempre. Gracias.